Para nosotros es muy fácil que su belleza nos grite como un concierto de heavy metal y que nos veamos arrastrados, que nos veamos completamente hackeados por ella y que estemos incluso fantaseando sexualmente. El error que comete el 99,99% de atrapaditos, y lo sé porque yo he estado totalmente ahí, y eso hace que te pongas nervioso, que lo hagas mal, que canalices mal la tensión, es estar pendiente de lo que tú sientes. Incluso aunque estés nervioso, no puedes estar mirándote el ombligo y pensando en lo nervioso que estás. Tienes que, en lugar de intentar calmarte tú, intentar calmar a la otra persona. Y cuando pones el foco en la otra persona, verás que automáticamente que te calmas, que eres más seductor, que empiezas a estar más en control. Y hablando de control, es que no puedes dominar el marco desde un marco comprador. Es imposible. Tú tienes que ser el vendedor. Tú tienes que ser el que vende la experiencia. Y solamente cuando la otra persona está totalmente hackeada, pero totalmente hackeada, entonces te empiezas a pensar en tu propia experiencia. Y os pongo ejemplos. Para chicos, para chicas. Para chicos, por ejemplo, cuando una chica nos atrae mucho físicamente, para nosotros es muy fácil que su belleza nos grite como un concierto de heavy metal y que nos veamos arrastrados, que nos veamos completamente hackeados por ella y que estemos incluso fantaseando sexualmente. Y lo que yo os digo siempre, lo que llevo décadas diciéndoos es la sexualidad no existe hasta que no estáis los dos desnudos y en posición horizontal. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pienses en lo que te lucra esa chica, las experiencias que te puede ofrecer, en ese momento estás palmando completamente tu marco de vendedor y te estás dejando arrastrar a un marco de comprador. Estás perdiendo tu marco de vendedor, te estás dejando arrastrar a un marco de comprador. ¿Por qué? Porque de repente tú estás comprando, tú estás consumiendo, tú estás pendiente de tu experiencia. Cuando tu trabajo ahora es olvidarte completamente de tu experiencia y centrarte en la suya. Con las chicas, esto... Yo al principio, hace años, no era consciente de hasta qué punto era un super hándicap, pero lo es. Las chicas palmáis enormemente con esto porque cuando de repente un chico se empieza a gustar de verdad, cuando de verdad os lucra, y sobre todo después de... Cuando habéis estado unas cuantas veces con él, en esos momentos de pasión y la lógica retroactiva empieza a hacer su trabajo, de repente ese chico os empieza a importar mucho, de repente empezáis a experimentar emociones muy intensas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando experimentamos emociones muy intensas? Lo que ocurre es que es mucho más fácil dejarme arrastrar por mis emociones. ¿Pero qué pasa cuando yo me dejo arrastrar por mis emociones? ¿Estoy suministrando emociones? ¿O estoy padeciendo las mías? ¿Estoy siendo el camello o el yonki? ¿El dealer o el drogadicto? ¿Estoy suministrando o estoy consumiendo? Por eso es tan importante no sólo entender esto. Entenderlo es el primer paso. El segundo paso es practicarlo. Porque no es nada fácil. Y insisto, cuanto más intensas sean las emociones que le proporciona esa personita, más complicado va a ser permanecer en tu marco de vendedor. Más complicado va a ser estar centrado en su experiencia, no en la tuya. Esto a los que me seguís desde hace muchos años, os sonará el famoso, es por ella. Focos a ella. Pues se refiere totalmente a esto, a centrarnos en su experiencia. Pero una forma más potente para recordarlo, para entenderlo, para que se nos quede verdad, para interiorizarlo, es el concepto de marco vendedor. Marco vendedor, marco comprador. O si lo prefieres, más radical, más políticamente incorrecto. Marco de camello, no marco de yonki. Tú eres el líder, el dealer, el que pasa la droga, no el drogadicto. Hasta que esté completamente adicto a ti, esa persona. Hasta que esté completamente hackeada. Entonces ya puedes tú disfrutar de tu propia experiencia. Pero no antes. No te veo nada, no te veo nada, interesa. Gracias.